Nos encontramos con una persona sumamente contenta en doblete hoy en el Municipal del Paso y no se puede pedir más, Armiche, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, no se puede pedir más para llegar y besar el santo, ¿no? Con estos dos tantos de hoy. Sí, bueno, lo importante es el partido que hizo el equipo, que creo que nos merecíamos un partido así, tranquilo, que muchos partidos en casa teníamos la posesión, ocasiones de gol y no nos estaba entrando y necesitábamos un partido así también para lo que queda, coger confianza, ¿no? Me acuerdo de aquellas palabras en Fuerteventura, en el aeropuerto de Fuerteventura, cuando decía a muchos jugadores, entre tú en ellos, decía esto hay que pasar la página y centrarse ya en el próximo partido, ¿no? Hoy el equipo sin duda ha hecho un partido. Sí, hombre, esto es partido a partido. El otro día fue un partido allí que creo que merecimos más, pero bueno, como decimos hay que pasarlo y hoy, el de hoy ya acabó también pasarlo y pensar en el domingo, en el domingo que tenemos que sacar otros tres puntos en casa, es importante porque ahora todos son finales ya. Oye, ¿pero la versión del partido de hoy? Pues eso, que el equipo estuvo muy bien desde el principio, no tuvimos ningún problema atrás y nos entró todas las que tuvimos, que otros partidos las habíamos tenido y no nos había entrado, pues hoy nos entraron todas, ¿no? Yo creo que el equipo se lo merecía y nada, ahora sí a pasar este y a seguir trabajando. Oye, hasta el segundo, cuando Miguel lo podía remachar, dijo dejara que entrar para que cayera el segundo al Michazo aquí en el municipal, ¿no? Sí, el portero la tocó, casi la para, pero bueno, por suerte entró y sí, dos goles para ayudar al equipo, que es lo importante y a seguir sumando ahora. ¿Cómo viste el Armani? Bueno, yo creo que ellos tenían muchas bajas de sanciones también, quizás eso les vino a ellos un poco mal, pero bueno, tienen un buen equipo y ellos se tienen que centrar en sacar los puntos en casa para salvar la categoría, porque está difícil este año. Oye, la categoría cada día más igualada. ¡Armani llegó león! ¡Armani llegó león! Sí, la categoría la verdad que está muy igualada y también como bajan más equipos, bajan los equipos canarios que pueden bajar de segunda vez, pues pueden bajar más de tercera preferente, es más difícil salvarse y todos los equipos van a apretar ahora hasta el final. Oye, hasta el lago hoy, Marco, mira el contento como están. Sí, también. Hoy es un partidazo de todo el equipo, de los que metieron y de los que no, porque sin ellos es imposible llegar adelante y meter, así que el partido es de todos y los goles son de todos. Nada, Armani, me alegro por estas palabras para la UE, a disfrutar de esos dos tantos y que siga la racha. Muchas gracias. Un saludo.